La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Cuando alguien viene fuera de la política siempre está asociado a la falta de experiencia o de cómo alguien del periodismo deportivo puede hacer algo por la ciudad. Entonces, como si hubiese la universidad de los intendentes. Entonces, con muchísimo respeto, yo trato de preguntarle a los que hicieron bien las cosas en una gestión municipal y en el caso de Jesús hay mucho para aprender. Cada vez que vengo me llevo buenas impresiones y muchas incógnitas. Digo, ¿cómo puede ser que una ciudad tenga tanto progreso en determinadas materias y cómo puede ser que en otras ciudades, por ejemplo, Quilmes, no lo haya? Entonces, bueno, es un poco un curso acelerado que estoy haciendo en este caso con Jesús que ahora vengo y me encuentro con que la rotonda de los polvorines pasó a ser una de las rotondas más lindas o está siendo un proyecto de las rotondas más lindas de la provincia de Buenos Aires. Marco este ejemplo tangible de cómo una vez que cada vez viene a Malvinas Argentinas va viendo anotando cambios, va anotando progreso, cosa que no es habitual. No sé si el malvinense lo valora mucho eso, pero que en Malvinas Argentinas cada vez que uno viene ve un progreso palpable que digamos es medible que tiene que ver con una buena calidad de gestión. Gracias. Gracias.